Música Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad, en el aeropuerto de Trelew, donde ayer se desarrollaron unos de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Nuestra intención era irnos, no hacer esto. No fuéramos todos, fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, lo despegaran? Así es. ¿Cuándo quedaron aquí en este momento? Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar. Está la represión afuera, mientras tranzamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Así y solamente así podremos desterrar la violencia y tendremos la oportunidad para vivir en paz y en justicia. ¡Vamos! 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 Queridos hijos, siempre digo que lo que pasó entre el EUF fue la mejor muestra de la unidad, de los compañeros revolucionarios de la izquierda, respetuosos de todos. ¡Murieron juntos! ¡Defendieron juntos! ¡Rimpulsa y la organización pertenecían! Estaban en todo y para todos porque entendían que el camino de la revolución y de la unidad latinoamericana es uno solo. ¡No hay muchos caminos, compañeros! Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, o al de la explotación o al de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos. Aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados, en el ángel luz eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad como el coraje y la convalescencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria, o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es ni siquiera la tradición. Es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Cárcel de Villa de Voto, abril de 1973. Cárcel de Villa de Voto,